Si ella hubiese ido y hubiera mandado, hubiera puesto una denuncia por agresividad, a lo mejor ahorita estuviera ella sana. En este caso el llamado a las mujeres que están en esa situación, a que se acerquen al Instituto Municipal de la Mujer, les da protección y les brinda orientación jurídica. Claro, y acompañamiento. Nosotros lo que hacemos es acompañar, porque cuando te presentas muchas veces al MP no sabes qué paso seguir, es un poquito complicado. Entonces lo que nosotros le hacemos aquí son seguimientos, apoyo, el conocimiento de jurídico para llevarlas, y establecer, no sé, una orden de restricción o inclusive una demanda.